qué tal gente ahora aquí vamos a cocinar una pasta con camarones y brócolis aquí ahorita le vamos a estar mostrando bien todos los ingredientes que lleva aquí ya tenemos la sopa aquí miren ya tenemos aquí la sopa aquí estamos cociendo la sopa miren ahorita le vamos a mostrar bien todo el proceso aquí tenemos los camarones vamos a agregar este brócolis queso crema queso mozzarella ahorita la vamos a freír en mantequilla los camarones miren nuestro vídeo gente suscríbanse y aquí le vamos a dejar este vídeo y mírenlo hasta el final mi gente compartan nuestro vídeo aquí le vamos a dejar este esta receta de esta de esta pasta con camarones saludos gente bueno pues aquí agregamos mantequilla y unos dientes de ajo aquí es donde vamos a echar los camarones a freír poquito y ya luego vamos a hacerla a licuarla aquí tenemos el queso vamos a licuar el queso ahorita y vamos a agregar los camarones allá al sartén el queso lo vamos a licuar con poquita agua y poquita sal aquí vamos a agregar el queso crema aquí a la licuadora aquí vamos a agregarle agua aquí vamos a agregarle agua y vamos a licuar aquí vamos a que 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 qu ¡Gracias! Ahora vamos a agregar los camarones Vamos a agregar los camarones con mantequilla y unos 2 o 3 dientes de ajo Ahora vamos a agregar la sopa Vamos a agregar el queso crema a los camarones Vamos a agregar la sopa a los camarones Vamos a agregar toda la sopa aquí Vamos a agregar la sopa aquí Vamos a agregar la sopa a los camarones 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 Vamos a agregar el queso ¿Qué es su mozarella? Miren, vamos a agregarlo aquí Va a estar muy delicioso esta pasta con camarón Ahí está, ahorita vamos a agregar también el brócoli Ahí está Vamos a agregar el brócoli Ahí está Así lo vamos a dejar por 15 minutos gente Hasta que ya esté listo Bueno gente, esto ya quedó listo Ahora vamos a probar A ver qué tal Esta receta Estamos aquí grabando gente Miren Bueno mi gente, así quedó esta receta que nos hicimos aquí ahora Espero les guste y nos regalen un like Y aquí así quedó miren Esta pasta con brócoli con camarón Saludos mi gente Y pues Aquí les dejamos este video Espero que les gusten y lo miren hasta el final mi gente Ahora vamos a probar A ver qué tal nos quedó Bueno vamos a probar Así es como nos quedó esta receta de Camarones Y sopa Y sopa Pasta en camarón La verdad quedó bien delicioso gente Miren Brócoli Está muy rica, muy deliciosa Miren Bueno mi gente, aquí les dejamos este video y espero les guste Aquí vamos a cortar ya el video Vamos a terminar Espero que nos regalen un like Así es como quedó miren Ahí estamos mi gente, saludos, nos vemos en otro video Miren 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 Miren